Bueno, decíamos, Deportivo de las Parejas quedó libre, pero está allí también en una posición expectante en lo que respecta a esta zona en el Federal Eye. Por eso vamos a saludar a Martín Cavallo, jugador Deportivo de las Parejas, delantero, para consultarle por este momento que está atravesando en esta categoría. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido al Deportivo Ascenso. Hola Martín. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andamos? Bueno, decíamos, quedaron libres, pero siguen allí con seis unidades, disputaron estos tres partidos en la zona campeonato. El objetivo es estar allí arriba, ¿no? Sí, sí. Pudimos sacar los tres puntos las dos veces que nos tocó de local. De visitante todavía no pudimos sumar. Pero bueno, como venimos hablando casi todo lo del cuerpo técnico y los jugadores, nosotros estamos para ir partido a partido y bueno, lo importante siempre es mantenerse arriba. Martín, durísima la categoría. Uno lo ve, hablábamos de lo de visitante y lo de local. Digo, ahora en este reducido que se armó. Encima solo clasifican dos en la zona campeonato que están ustedes. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de meterse entre los dos, digo, obviamente? Pero el objetivo es ir mejorando partido a partido, sacar más puntos de visitante, tratar de pelear lo más que se pueda. ¿Cómo, qué es lo que se planificaron? Para lo que queda, que no es tanto tampoco. Sí, sí. Como vos decís, es un torneo duro. La verdad que la mayoría de los equipos hacen su parte de local. Lo que es difícil en esta categoría es sumar de visitante. Cuando un equipo logra eso de sumar de local y luego de visitante, ya de por sí se te van acomodando los puntos y terminás peleando. Pero nada, como te digo, nosotros nos preparamos para estar ahí arriba. Después, bueno, si se te dan los resultados o no, eso va a depender, viste, si peleás o no. Pero el equipo, el cuerpo técnico se preparó para estar lo más arriba posible. Martín, siempre, ¿no? Cuando se habla de un torneo largo, son objetivos que uno se va poniendo parte por parte, ¿no? En este caso, haber ingresado a la zona campeonato era el gran primer objetivo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. En realidad, cuando arrancamos el año, tuvimos ese premio del partido contra Vélez. Ese fue el primer objetivo, digamos. Y luego, bueno, cuando comenzamos el torneo federal A, era plasticarse. Que ya de por sí tenés el premio a no mirar más la zona del descenso, digamos. Bueno, y bueno, ya una vez ahí, es tratar de estar siempre arriba y como nos está tocando ahora, de que por ahí no hicimos fuerte el local, estamos ahí a dos puntos central-norte que es el que está puntero. Martín, ¿cuánto tienen que ver las canchas en esto, en los resultados también, en los estados de los campos de juego? Porque hemos visto que han jugado en lugares muy complicados. Y la otra tiene que ver con los que te quiero preguntar de curioso también. El análisis de los rivales, teniendo en cuenta que no hay tanto material para analizar, ¿es más bien hacer su juego y lo que se puede se analiza y lo que no es ir a hacer con las armas que ustedes tienen? Y sí, el tema de los campos de juego, por ahí, sobre todo en esta época del año, se nota más que hay varios campos de juego que están muy castigados. Y por ahí eso condiciona en el estilo de juego. Por ahí nosotros tratamos de cuidar la pelota y jugar por abajo. Que en esta categoría, por ahí, se vuelven trabados los partidos porque la mayoría de los equipos corren, meten, y se vuelven partidos medio feos, digamos. Pero en cuanto a lo material, tenemos una parte que se encarga de analizar al rival, de buscar los jugadores de los demás equipos, y gracias a Dios la categoría en ese sentido creció porque la mayoría de los partidos son televisados o si no hay alguien que lo está filmando, entonces el material está. ¿Algún video hay? ¿Algo hay como para analizar? Claro, claro. ¿Algún videíto hay? ¿Algo para analizar? ¿Se consigue? Te iba a consultar, ¿no? Porque decías, acá lo más difícil es poder sumar o ganar de visitante, y lo decía Rodri, el campo de juego, la cancha que uno no está acostumbrado a jugar y que no es buena, y también el tema arbitraje, ¿no? Esto siempre ha pasado en este tipo de categorías. Sí, sí, por ahí tenés condicionantes en todos los sentidos. La categoría esta, yo creo que me ha tocado jugarla varios años, tenés que jugar bien con la pelota, tenés que estar bien de la cabeza y también tenés que estar preparado para, como vos decís, por ahí hay partidos que quizás la terna vitral no te ayuda mucho, digamos, y bueno, uno tiene que estar preparado para todo. Bueno, decís que, bueno, lo más lejos que tienen que viajar sería Salta, pero digo, los viajes también son un condicionante de llegar, jugar, digo, esto es para casi todos iguales, pero esto también es algo que se ve en la categoría y mucho, y que influye seguramente en el desarrollo del partido. Sí, sí, como vos decís, por ahí, más el formato de este año quizás ayuda a que no viajemos tanto, pero es importante el cuidado personal porque tenés varias horas arriba de un colectivo que no es fácil de llevar después, uno se tiene que bajar y jugar y por ahí, a medida que van corriendo la fecha, el cuerpo pasa a la altura. Bueno, nosotros veíamos cuando a Unión de Sunchal le tocó la otra zona, tenía que viajar muchos más kilómetros por ahí, y uno decía, bueno, eso seguramente influyó también en el desarrollo porque no se pudo hacer fuerte, y bueno, terminó en la revalida, no en zona campeonato. Parte sumable, Rodri y Martín, la parte económica, ¿no? La logística que genera. Eso ni hablar, obvio, obvio. Obvio, obvio. Sí, por ahí los clubes que le toca viajar más son los que más tienen que hacer el esfuerzo económico, de las concentraciones, los viajes, las comidas, es un gasto importante. Sin dudas. Martín, bueno, ¿qué es lo que viene para Esportivo de las Parejas? Lo último, teniendo en cuenta ya que descansaron este fin de semana, pero vuelve la competencia. Sí, ahora nos toca, bueno, Sol de América y Formosa, hablando del viaje, un viajecito importante. Ahí está. Y después recibimos a Central Norte, así que son dos partidos lindos que por ahí nos van a dejar o bien parados o mal parados, depende cómo se ven los resultados. Martín, te dejamos un abrazo grande aquí del Deportivo Ascenso, desde RTS Medios, el canal de la provincia, siguiendo siempre de cerca a los equipos de Santa Fe. Dale, dale, saludo grande. Ahí estaba, Martín Cavallo, jugador delantero Deportivo de las Parejas, hablando de esta realidad, ¿no?, en lo que respecta a lo deportivo del Federal A. No queda tanto para que termine, ¿cierto?, y para meterse en el reducido. Y está muy bien posicionado Deportivo de las Parejas, ojalá que les vaya bien en lo que resta del torneo. Bueno, hablamos con Martín Cavallo, ahora nos vamos a la pausa y volvemos, porque todavía queda la primera C con Argentino y Central Córdoba, que jugaron también en el día de hoy.